Buenas tardes, pueblo de Venezuela. Nos encontramos desde el puesto de comando presidencial para darle reporte de la información meteorológica del desarrollo de la tormenta tropical Don. Efectivamente, a esta hora, la tormenta tropical Don se encuentra ubicada a 11,5 grados de latitud norte y 58 grados de longitud oeste. La misma se está desplazando hacia el oeste a 31 kilómetros por hora, con vientos superiores a los 75 kilómetros por hora. Cabe destacar que esta tormenta tropical, en su desplazamiento, su centro, pasará hacia el norte de la isla de Malgarita, a diferencia de la tormenta tropical Breck, donde sí hubo una afectación directa sobre el territorio nacional. Sin embargo, las bandas espiraladas que se pueden observar en el sistema que se desplaza hacia el oeste, nos indican que vamos a tener un efecto indirecto, tanto en el norte del estado Sucre como en la isla de Malgarita. Hay que tomar la previsión en cuanto a la suspensión que se mantiene de la salida de embarcaciones de menor calado, y más tarde, en horas de la noche, estaremos evaluando, de acuerdo a la llegada de esta tormenta tropical hacia la isla de Malgarita, la restricción de los vuelos aéreos en caso de ser necesario. De tal manera que los gobernadores de las entidades, protección civil y todo el gobierno revolucionario, se encuentren en este momento en alerta verde, en los preparativos, para evitar que esta tormenta tropical, que hoy se presenta cerca del territorio nacional, pueda causar algún daño a la colectividad. Gracias por ver el video.